¡Están robando la copa! ¡Están robando! ¡Vamos a la hora! ¡Están en la plaza! ¡Ey! ¡No está encima nada! ¡Están en la plaza! ¡No tiene la orden de un juez! ¡No tiene la orden de un juez! ¡Están en la plaza! ¡Están todos filmados! ¡Depacio, despacio! ¡Ey! ¡Soltala! 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 ¡Soltala por favor! ¡Soltala por favor! ¡Soltala por favor! ¡Soltala! ¡Soltala! ¡Que no estoy haciendo nada! ¡Que no estoy haciendo nada loco! ¡Me estás robando las cosas! ¡Mirá que aquí estáis! ¡Pero saben que esto es un lugar! ¡Esto no es el procedimiento de su puta! ¡No estáis! ¡Ya están identificados! ¡Hay nadie en tu juez! ¡No hay nada! ¡No estáis! ¡Se nota! ¡Se nota que esto no ha puesto la orden del juez! ¡Yo quiero la orden del juez! ¡Y a él se ha sido todo! ¡Soltala por favor! ¡No! ¡Es que no es el procedimiento! ¡Tiene que hacer un rato de las cosas! ¡Porque esto es un robo! ¡No puede ir antes de guardar las cosas! ¡Están robando las cosas! ¡No! ¡No puede ir antes de guardar las cosas! ¡No! ¡No puede ir antes de guardar las cosas! ¡No! ¡No! ¡No puede ir antes de guardar las cosas! ¡No puede hacer un acta! ¡Es un acta de seguridad! ¡No se ve cómo se procede! ¡No puede hacer un acta! ¡No puede ir antes de guardar las cosas! ¡No puede ir antes de guardar las cosas! ¡No puede ir antes de guardar las cosas! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Lo están ahorcando! ¡Lo están ahorcando! ¡Ey!